El día de hoy Zed y su espada invisible deben morir. Zed es un campeón que tiene una fase de líneas muy poderosa contra campeones frágiles usuales en mid. Su uso de energía le permite mantenerse avante durante los primeros 6 niveles y hacerte pasar un infierno dándole cara. El plan de Zed es muy simple, él junto con su sombra te lanzarán shurikens cada vez que tengan oportunidad para bajarte la vida poco a poco. Y así cuando lleguen al nivel 6 meterte el ultimate y terminar contigo en un abrir y cerrar de ojos sin importar donde estés. Incluso puede matarte en torreta ya que su sombra le permitirá escapar dejándote la marca que terminará con tu vida. Zed es un campeón que tiene un snowwall muy bueno y darle una o dos muertes de ventaja representará un gran problema para ti y para tu equipo debido al roaming oportuno que puede hacer a partir del nivel 6 con su ultimate. Ahora que ya sabes lo que es capaz de hacer y seguramente ya lo has vivido en carne propia algún par de veces, es hora de darte unos consejos para que ese Zed pague su insolencia. Si bien Zed es un campeón que causa fuerte daño, también es un campeón sumamente frágil. Recomiendo hacer intercambios de daño cuando su sombra esté en cooldown, ya que su daño será menor y podrás tener una buena ventaja. Es importante que no te confíes en ningún momento, ya que Zed es especialmente letal cuando tu vida está por debajo de la mitad, así que vigila y calcula las cantidades de daño. Si Zed usa su sombra de manera ofensiva para acercarse a ti, quedará en una posición muy adelantada y súper vulnerable para cualquier gank o castigo, así que aprovechalo. Recuerda que el daño del ulti es en función del daño que te haga después de ponerte la marca. Esto significa que aunque te haya colocado el ulti, este no tendrá efectividad si va de sus golpes posteriores. Así que reserva dash, flash o habilidades de desenganche para escapar en un momento peligroso. Ítems como Sonias o Fagina son excelentes contra este ninja y no debes dudar ni un segundo en usarlos. Como punto final, en batallas de equipo vigila siempre la posesión de la sombra que deja al usar su ulti, ya que en el mayor de los casos regresará a este punto después de conectar el daño suficiente a su objetivo. Esto evitará su reposición y podrás explotarlo fácilmente. Por hoy ha sido todo, cuéntame cómo haces tú para imponer respeto ante un Zed. Déjamelo en los comentarios. Si te gusta mi trabajo, sígueme en mi Facebook o Twitter, donde siempre hay poder mágico. Suscríbete al canal para más videos como estos y dale like para ganarte mi amor. Mi nombre, Reuben Macer y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!